El centro está localizado en Polanco, en la Ciudad de México, y fue fundado en el año 2010 con el objetivo de promover los lazos entre dos culturas milenarias. Es parte de la red de centros culturales del ICCR, Indian Council for Cultural Relations. El centro cultural lleva por nombre Gurudev Tagore, en honor al poeta indio Rabindranath Tagore, quien recibió el premio Nobel de Literatura. En el centro se imparten clases en 11 disciplinas, en las áreas de danza, música clásica, yoga, idiomas y cocina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!